La Policía Metropolitana en conjunto con Espacio Público se tomó el sector conocido como el nuevo cartucho en el centro de Barranquilla para recuperar el lugar invadido por vendedores ambulantes y de personas que usaban la zona para expender droga. Lo que estamos haciendo es un control precisamente al respeto por el espacio público. Aquí no podemos seguir permitiendo que se sigan generando áreas de desorden, áreas donde el ciudadano prácticamente no pueda ingresar, porque en este desorden aquí el que sale ganando es el delincuente. Vemos nosotros que detrás de ellos se está escondiendo estructuras de expendio de superfacientes. Los operativos continuarán en otros sectores del centro de la ciudad.